bienvenidos a un imán soy santi y esto es fuego loco vamos con otro vídeo de pizza sé que os encantan así que aquí estoy en esta ocasión no me centro en la masa sino en los ingredientes voy a hacer tres pizzas diferentes utilizando como ingrediente principal el pollo te sobró pollo de alguna otra comida esta es tu receta quiere ver cómo lo hago vamos allá en esta ocasión no me voy a parar a preparar la masa porque ya he preparado muchísimas en el canal y bueno ahí ya dejo que tú escoja la que más te guste tiene una lista de vídeo de pizza mira por ejemplo esta es la masa de pizzas a la anterior es la de levado 24 horas tiene masa de pizza napolitana tiene masa sin levado tiene bueno ya sabes los vídeos de cómo estirarla como congelarla eso está muy muy bien también mira aquí la napolitana una maravilla bueno tuya elige dependiendo del tiempo que tengas para hacer la masa va a elegir una masa u otra o de tu gusto tienen masa que en dos horas las tienen lista para hacer esas son las más rápidas que tengo ahora mismo hecha en el canal luego tiene elevados de ocho horas como la napolitana los nevados de 24 mira esta es de 24 levado en frío y sin amasar una masa muy muy rica también mira el resultado que tiene bueno y una vez que tú ya tengas tu masa favorita nos ponemos con el vídeo de hoy tres tipos tres gustos de pizza llamémoslo así con pollo me sobró pollo de una receta que preparé con antelación mira este pollo el pollo sentado una maravilla lo hice con batata y queda increíble un pollo muy sencillo de hacer con muy poco trabajo pero con un resultado que es una maravilla mira la pinta bueno pues me sobró una pechuga y aquí la tengo ya la tenía en filmada en el frigorífico y lo que voy a hacer es cortarla así en rodajitas muy muy fácil mientras que yo me quedo aquí cortando todo el pollo para las tres pizzas un recordatorio muy rápido aquí abajo botón para suscribirte si aún no lo está darle al botoncito y a la campanita porque así youtube te avisará cada vez que subo vídeo que estoy subiendo martes jueves sábado y no solo hago vídeos de pizza hago dulces salados panes lo que se te ocurra receta de todo el mundo que espero que te encanten que las compartas que te suscribas y te agradezco de corazón yo continúo aquí cortando bien finito mi pollo para que quede luego bien 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 en nuestra pizza y ahora primera pizza va a ir con pollo evidentemente las tres van con pollo y estaba llevar nuez agarro ya a tu gusto cantidad de ingredientes eso no te lo voy a dar en esta ocasión para que tú le pongas si te gusta con más que eso más que eso si te gusta con menos menos si te gusta como no es más nuez y evidentemente si no te gusta con nuez directamente pues no se la pone y listo yo he puesto aquí nueve nueve media nueces dice que la nuez viene como con dos partes ocho nueve las picamos así chiquito y también queso azul queso azul queso roquefort el que tú quieras aquí la cantidad así que puede variar un poco de la intensidad del queso que esté usando hay casos que son muy muy intensos y eso le daría a la pizza un sabor demasiado fuerte que también a gusto hay gente que le encanta el queso azul y si no yo le voy a poner el doble de lo que le estás poniendo bueno no hay problema ninguno esta pizza va a ser muy sencilla roquefort pollo queso azul pollo y nuez y ahora si la salsa de tomate que voy a usar la misma salsa para las tres pizzas que es la que yo hago normalmente en mi casa tomate tamizado un chorro de aceite de oliva virgen extra sal evidentemente su toquecito de sal que luego lo puedes rectificar al final un toque de ají molido esto no le va a dar picante simplemente un sabor muy muy rico también ajo el polvo el ajo en polvo le queda increíble y por último le pongo orégano y pimienta cantidad exactamente igual que antes tú le vas poniendo ahora cuando acabe de pimienta pimienta negra le pongo yo normalmente en esta ocasión se me acabó se me quedó el pimentero vacío así que usé pimienta blanca también queda bien no es lo mismo tú usar la que usa normalmente ahora si lo pruebo y si está bien lo tengo y si no le rectificó le pongo más sal lo que necesite voy a tirar la masa esta es la que te enseñado al principio la última la de levado de 24 horas sin amasado ahora el estirado como hacemos siempre si te interesa profundizar en amasado de pizzas tengo un vídeo donde hago todas las técnicas que conozco te lo dejo aquí arriba para que vaya ahora cuando acabe con este vídeo muy sencillo primero estilo del centro hacia afuera visto y ahora en el momento que ya tengo mis cornichones listo la misma gravedad va haciendo que estire poco a poco esta es la parte más complicada cuando comenzamos a hacer pizza pero el momento que le tiene un poquito de plástica verás que no tiene complicación ninguna la voy a poner encima de una bandeja de una pala no hay problemas lo único que queremos ahora es ponerla sobre la parte baja del horno porque la voy a hacer sin bandeja y sin piedra y van a quedar increíbles llevar a esta es una técnica que yo uso muchísimo cuando no tengo ganas de tener el horno encendido tanto rato con la piedra la estiró su tomatito arriba cantidad justa y necesaria tampoco te pasa y ahora me voy a la parte baja del horno directamente sin piedra y sin nada por eso le he puesto el papel de horno y ahí la dejo temperatura del horno lo máximo que tenga tu horno 270 250 240 no importa y la va a dejar entre dos cuatro minutos porque ese tiempo hasta el tiempo en que se haga la base fíjate la base ya está hecha ya la saco y ahora le pongo los ingredientes primer ingrediente queso mozzarella en queso rico que funda bien ya de o cantidad así como está bien aquí tampoco te tienes que complicar mucho la vida te gusta más problema ahora el pollo el pollo que podría ser un pollo que te sobró antes o un pollo que tú hagas expresamente para la pizza lo puedes hacer la pechuga la puede hacer hervida la hierba es con alguna con sal con alguna especie que le dé un gustito y ya lo tienes cantidad así también y por último no por último no por vez de penúltimo roquefort añado los taquitos de roquefort bien repartidos por todas las pizzas para que cada porción lleve su pedacito mira aquí no le he puesto yo soy de no poner demasiado ingrediente y menos aún cuando ya son tanto lleva que eso lleva roquefort lleva nueve lleva pollo así que si pusiéramos mucho de todo esto no sería una pizza sería otra cosa y ahora los pedacitos de nuez que le quedan no sabes cómo le quedan pica los chiquitos pero tampoco excesivamente que no sea polvo que te lo encuentres que llegue que dé el bocado y que lo mastique es una gozada esta pizza riquísima de las tres que estoy haciendo hoy no es la favorita ya va a ver la favorita es la última mi favorita es la última de pollo increíble y bueno y ahora abajo no ahora va todo lo alto que pueda el horno no te lo he dicho antes si tú no tiene aire se lo pones también máxima temperatura calor arriba y abajo y aire el horno a topísimo y lo caliente y lo precalienta bien precalentado y ahora aquí otros tres minutos aproximadamente y mira este sería el resultado una maravilla me pongo con la segunda pizza y al final te la enseño todas como quedaron voy a utilizar tres tipos de setas champiñón seta de cardo y portobelo cantidad exactamente igual que antes te digo tú lo vas a poner a tu gusto yo ya sabes no me gusta cargar mucho la pizza sigue con esto voy a tener más que suficiente sartén chorro de aceite de oliva y ahora voy a dejar que caliente un poquito te voy a poner aquí los tiempos exactos para que veas que se cocinan muy muy poco en el momento que el aceite agarró temperatura añado toda mi seta y mira aquí pongo el temporizador voy a hacer una cámara rápida para que no se haga muy largo el vídeo y para que veas cómo voy a hacer esto en cuestión de poco más de un minuto tengo misetas listas para la pizza puedes hacerlo con antelación y cuando vaya a preparar la pizza directamente se las colocamos le voy a poner su toque de sal evidentemente un toquecito de sal tampoco hay que pasarse y pimienta pimienta negra molida si tuviera yo aquí voy a apurar un poco el pimentero y algo ha salido listo y ahora vamos a ir dándole aquí a fuego medio para que se doren un poquito y en cuestión de minuto y medio las tengo listas ya me las llevo y la reservo me pongo con la segunda pizza estoy reciclando el papel de horno una vez se podría llegar reciclando ya se queda demasiado igual que antes estiró ya no me voy a poner a estirar la masa ya sabemos cómo se estira la masa estiró sus dos cucharadas de tomate tamizado añado la muzarela que si quieres que te dé más o menos una cantidad de lo que he puesto serían como ciento veinticinco ciento treinta gramos de muzarela rallada para adentro también depende de los ingredientes que pongan le vas a poner más o menos muzarela y también con el tomate con todo el pollo lo voy desmenuzando aquí para que queden pedacitos todavía más pequeños de los que corte al principio y ya lo tengo listo para añadir mi seta otra pizza riquísima de verdad te lo digo si te das cuenta estoy usando una técnica diferente antes preparé la pre pizza y ahora estoy preparando directamente todo pero voy a hacer también cocción abajo y arriba porque lo estoy haciendo así porque los champiñones me gusta que estén un ratito más en el horno y quedan muy suaves y muy ricos directamente hago como antes pero ya con todos los ingredientes horno a topísimo abajo en este caso 270 grados tres minutos lo que yo lo dejo en este horno que alcanza mucha temperatura y una vez que pasaron los tres minutos me lo llevo a la parte de arriba con aire si tú no tienes aire pone aire que pega y todavía más atrás ya la dejo cocinando me pongo con la tercera y al final te la enseño toda esta mi favorita una maravilla de verdad te digo queda muy muy bien voy a cortar unos tomates cherry a la mitad chorritos de aceite de oliva y un toquecito de sal los tengo listo y ahora cebolla voy a usar semollas moradas que voy a cortar muy muy infinito mira como ves que estoy haciendo aquí podría usar cebolla blanca sin problema eso ya lo dejo a tu elección ya tengo mi cebolla cortada mira bien bien finito bueno ahora la voy a pasar por agua hirviendo de esta manera voy a conseguir que afloje un poquito y si la cebolla en este caso morada tampoco sería muy necesario porque no es tan fuerte pero le quitaríamos un poquito de fuerza la cebolla agua hirviendo para adentro y aquí lo voy a tener durante unos segundos simplemente le voy a pasar un tenedor para que se se separen bien toda la hoja y quede toda bien bien trabajada fíjate que hay una cámara a tiempo real ya está listo ya lo único que tengo que hacer es escurrir mi cebolla y la tengo lista para el momento de montar la pizza todas estas pizzas puedes tener los ingredientes con preparación preparados ahora cilantro el ingrediente controversial que o ama odia va cilantro riquísima si quieres se lo pones si no no se lo pongas pero te digo una cosa si te gusta el cilantro a esta pizza porque queda increíble de las tres pizzas que estamos preparando es digamos la más la que tiene unos ingredientes más delicados por decirlo de alguna manera tiene más ingredientes tiene más profundidad de sabor una pizza muy muy rica y me pongo a montar prepararla ya pizza base estirada acuérdate estoy usando la masa de pizza de levado 24 horas sin amasado una masa que se ha convertido en estos últimos tiempos en una de mis favoritas el día de antes que voy a preparar pizza me pongo la hago en un segundo dejo mis tuppers en el frigorífico y al día siguiente tengo esta masa increíble me la llevo esta vez si a la parte baja del horno sin ingredientes la pongo secreto de la pizza horno a tope a topísimo la dejo hasta que se haga la base depende de la temperatura del horno va a tardar 234 incluso si el horno no calienta mucho 5 minutos la base tiene que estar bien hecha y ahora si le pongo los ingredientes primero el queso como te he dicho antes unos 150 gramos de queso mozzarella y el ingrediente rey estrella del vídeo de hoy el pollo pollo desmenuzado para dentro aquí viene otro de mis ingredientes favoritos para esta pizza el tomate cherry queda increíble luego cuando te lo comes una explosión en la boca y los otros ingredientes que he puesto todavía no ahora va arriba hasta que se acabe de hacer y ahora si en la última instancia antes de servir le voy a poner los ingredientes que faltaban que si recuerda son cilantro su cilantro picadito y ya aquí aparte de ser una pizza deliciosa es una pizza muy muy bonita no me dirá que no y ahora la cebolla morada un festival de colores aquí que esta pizza cuando la haga cuando la presenta en sociedad y algún viernes algún sábado hagas pizzas para los amigos les va a encantar mira el toque mágico que no te dije antes lima unas gotitas de lima pero aquí no se acaba todo te dije que tenía profundidad de sabor pues vamos con un chorrito de aceite picante que no es más que aceite de oliva al que le puse unas cayeras y ahora si maravilla de pizza me pongo a enseñaros como quedaron esta es la de roquefort roquefort nueve mira la base una maravilla también aquí la de champiñones mira que pinta tiene el champiñón una delicia se me está haciendo agua a la boca muy muy rica estas pizzas con su base no he usado piedra acuérdate mira la de roquefort roquefort si tuviera que hacer mi ranking de estas tres pizzas serían serían en tercer lugar tercer lugar champi segundo roque y en primer lugar esta maravilla déjame en comentarios si la hace cuál de ellas ha sido tu pizza favorita y como siempre aquí tienes ingredientes para que produce copia no te olvides en la descripción siempre te lo dejo también y ahora mi momento favorito del vídeo tus pizzas listas para disfrutar espero que la haga las compartas y me dejes en comentarios si hay algún otro tipo de pizza que quieres que haga que estaré encantado de hacerla y como siempre te digo si te gustó el vídeo manita arriba comparte suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada y nada eso un beso y hasta la próxima chau chau